Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí a su canal de El Hater. En esta ocasión vamos a hablar del más reciente álbum de estudio de la banda UFO Mammoth. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro más de nuestros videos. Como siempre, les agradezco de corazón su preferencia. Como ya comenté en este nuevo video, esta nueva reseña tratará de el más reciente álbum de estudio de la banda UFO Mammoth. Este trabajo que lleva por título Hidden. Hidden salió a la venta con fecha del viernes pasado 17 de mayo y fue lanzado a través del sello Neuro Recordings. Antes de continuar y como siempre les hacemos la invitación a que si aún no se han unido a la Horda Hater, pues los invitamos a que se suscriban. Solamente toma un clic, es completamente gratuito. También que den like, que comenten y que compartan. Nos ayuda mucho a llegar a cada vez más haters en potencia allá afuera para así poder engrosar las filas de nuestra Horda. Muchas gracias de antemano haters y no olviden también ya estamos en Instagram. Aquí están los datos, así es como aparecemos en esa red social para que nos sigan ahí también y comenten, interactúen con nosotros. Ahí damos más información sobre eventos, noticias, sencillos que van lanzando. También compartimos algún contenido de los que están aquí en YouTube, pero también tenemos contenido exclusivo de allá. Ahí también van a encontrar los de la nueva sección Le Pese a Quien Le Pese. Entonces síganos en Instagram, suscríbanse en YouTube, den like, comenten e interactúen con nosotros. Muchas gracias de antemano haters. Volviendo a nuestra reseña para los que hasta este momento no conozcan a UFO Mammoth. Pues es una banda que mezcla muy bien varios elementos del metal psicodélico, rock psicodélico, del sludge metal, del stoner rock y stoner metal y del doom metal. La banda es oriunda de Italia, fue formada ya en el lejano 1999, es una banda del siglo pasado y actualmente está conformada por polla en la guitarra, hurlo en el bajo, la voz, los efectos y los sintetizadores, lebre en la batería y chicheo aparece listado como el sound lord. Este es el décimo álbum de estudio que lanza la banda y con el lanzamiento de este álbum están celebrando los 25 años de carrera de UFO Mammoth. Un gran logro que la verdad merece muchos aplausos en una época de donde las bandas pues sencillamente no duran y las que duran pues son muy pocas o realmente no valen la pena. Definitivamente UFO Mammoth vale la pena, como siempre el arte, videos y todos los visuales y gráficos para este álbum fueron creados por Malius Rock Art Lab, el colectivo de diseño gráfico del cual polla y hurlo son parte. Ahora haters, en cuanto a mi opinión sobre este trabajo, ya saben, como siempre empezaremos por lo positivo. Y comenzaré destacando que la pesadez de los riffs, pues que siempre ha caracterizado a la banda, sigue presente en este álbum. Ese es un elemento inamovible en las producciones de UFO Mammoth. Y definitivamente aquí en este nuevo trabajo es algo que predomina, es algo que acapara cierto porcentaje de importancia en el disco, pero de una forma muy buena. Y esa pesadez sencillamente es, creo yo, la que pone los cimientos sobre los cuales todos los demás elementos, los rítmicos, los atmosféricos, los líricos, pues ya se van cirniendo. También hay que destacar que la banda sigue creando atmósferas que son densas y pesadas a través de una buena conjugación de cambios de ritmo que oscilan en tiempos medios y lentos. De esa forma logran hacerte sentir atrapado en el fango. No puedes evitar como experimentar como mientras van avanzando las canciones, tus pies se van haciendo cada vez más pesados. Sientes ese letargo, esa losa en tu espalda que simplemente hace que placenteramente te vayas hundiendo en el pantano. También el sonido del bajo es algo monstruoso, titánico. Sientes como te acecha durante todo el tiempo y cuando por fin abre sus fauces para devorarte, lo hace de una manera memorable, como lo demuestran en la rola de apertura Crookhead. Y pues también hay que destacar que la banda continúa utilizando muy bien la repetición de riffs con una como una forma de un patrón hipnótico, el cual te mete en un trance que te hace mover la cabeza sin parar. Casi, 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 aunque no quieras lo vas a estar haciendo. Esa capacidad de crear riffs que son tan buenos, que no importa que se repitan y se repitan infinidad de tiempos en una rola, es algo que siempre he admirado de ellos. Me gusta mucho como con esos patrones de riffs que se llegan a repetir, simplemente generan una atmósfera y una sensación realmente muy rica. También hay que decir que en cuanto a las letras, creo sinceramente que este es uno de los mejores trabajos que han hecho en esa área. Si no es que tal vez sea el mejor. Las letras, sus temas, metáforas, simbolismos son interesantes y de cierta manera son muy bellos. Además de que todo eso fue bajado con melodías ideales para la rítmica de la escritura. Y lo hacen sin necesidad de escribir pues unas letras demasiado extensas. Kismet es la canción que mejor ejemplifica esto. También voy a destacar la sencillez mística y ácida con la que enfocan los solos. Es sin lugar a dudas la marca registrada de la banda italiana y uno de los fuertes de este trabajo. No se complican la vida, suenan bien, ayudan a crear un clímax en las rolas y se mimetizan de forma sublime con la atmósfera de cada canción. También hay que destacar que la banda muestra de nuevo su capacidad de pues mezclar lo brutal con lo espacial. Como sucede en la rolísima que es Spide Her. Pasamos de una rola que nos hace flotar en la nada y de golpe nos aterrizan con una rola como es Spide Her. Corta, violenta y destructiva a comparación de la rola previa. Unos cambios bastante bien ejecutados, muy bien pensados y que no se sienten fuera de lugar. De nuevo, debo decir que la simpleza en este trabajo brilla, esta vez de la simpleza en la batería. Nunca es más compleja de lo necesario y aprovecha toda la cancha libre que deja la ausencia de demasiada complejidad para atascarse con potencia y con mucho feeling. Cada beat es ideal y ejecutado con toda la intención de que se note que cualquier otra cosa que se hubiera hecho en la batería para estas canciones simplemente se escucharía mal. Las rolas no funcionarían igual. Y por último, pero no por eso menos importante, de hecho creo, ya saben, lo más importante para mí, hay que destacar el feeling. Es algo que nunca escasea en las creaciones de UFO Mammoth. Y en este trabajo es algo que sencillamente se percibe inagotable. Todas las rolas están atascadas de feeling con diferentes tonalidades, perversidades, dolores y placeres. En cuanto a lo negativo, haters, pues realmente de este trabajo no tengo nada que decir en ese apartado. Ciertamente me gustó todo lo que conforma el disco, entonces para este trabajo de UFO Mammoth no tengo nada de que quejarme. Sé que muchos de sus trabajos anteriores, las críticas no han sido, si no fueron malas, pues sí no han sido las mejores. Pero definitivamente creo que en este trabajo van a cambiar mucho la percepción que mucha banda y muchos críticos tienen de ellos. Y por eso para este álbum no tengo nada malo que comentar. En conclusión, haters, sinceramente me atrevería a decir que están celebrando sus 25 años de carrera con el que es su mejor disco a la fecha. La verdad sí me aviento a decir eso. En este trabajo culminan el movimiento de timón que comenzaron a introducir en su sonido desde hace un par de álbumes atrás. Y vaya forma de terminar esa maniobra. En mi opinión lo están haciendo de forma magistral. Es un álbum que se disfruta de inicio a fin, que tiene elementos para todos los que gozamos del tipo de metal que oscila alrededor del Doom y todos los subgéneros que parten de él. Creo que este es un trabajo que tienes que escuchar y que sinceramente varias de sus rolas van a ser parte de tu lista de reproducción. Porque son muy buenas, lo tienen todo. Oscuridad, potencia, fuerza, misticismo, agresividad, atmósfera. Muchísimas cosas de las cuales puedes colgarte para disfrutar una y otra vez. Este trabajo es un álbum certificado hater. En cuanto a las canciones destacadas para este material, voy a destacar cuatro canciones. La primera sería Crookhead, después Kismet, Spide Her y la cuarta sería Leeched, de la cual sacaron como un sencillo. Esas son las cuatro canciones que a mí me gustaron más de este trabajo, por eso se las recomiendo. En cuanto a las ediciones disponibles para este álbum, salió en su edición digital. Ya saben, como siempre, en la descripción del video dejo los links relacionados al lanzamiento para que puedan escuchar el material. También salió en su edición de CD en Jewel Case. Y también salió en sus ediciones de vinilo. Salió en el mercado norteamericano una edición Silver Nugget, el cual está a la venta a través del Neuro Recordings. Y en Europa lo sacaron a través de su propio sello, que es Supernatural Cat Records, pero también en colaboración con Neuro Recordings. Y con Supernatural Cat lanzarán una edición en Marble, Purple and Black. Y también una edición Crystal Clear. Es una edición chulísima. De verdad, está bien bonita. Es una edición hecha a mano, usando colores fotosensibles que se activan con la luz solar. Esta edición está limitada a 500 copias. En cuanto a la calificación que le voy a otorgar a este décimo álbum de estudio de UFO Mammoth, con el cual están celebrando 25 años de carrera, 25, y que salió a través de Neuro Recordings y Supernatural Cat, le voy a otorgar un 9.2. Así es que haters, esa es mi opinión, mis comentarios sobre Hidden, el más reciente álbum de estudio que salió el viernes pasado de los italianos de UFO Mammoth. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden apoyarnos con su like y apoyar a la banda y al sello, comprando y escuchando los materiales solamente de sus fuentes oficiales. Nos estamos viendo en el siguiente video, haters. Por favor, cuídense mucho. Hasta luego.